Y sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que estar contigo hoy Y tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame a quien miro que yo voy Tú me has animado y yo soy el metal, yo me he sacado y me voy a irme a limpiar Solo con tu cerro se acelera el pulso, oye, ya que me te gusta y no me duelo por mal Todo el sentido va viviendo mal, te quito menos y ningún adjuro Tú eres calcito, pero tú eres tú, tú eres calcito, para que te diga y me estás aburrido Para que te diga y me estás aburrido, para que te diga y me estás comido Tú eres calcito, pero tú eres tú, tú eres calcito, pero tú eres tú, tú eres calcito Tú eres calcito, pero tú eres tú, tú eres tú, tú eres tú, tú eres tú, tú eres tú